Vamos a hacer algo, perdón Marvi, porque ya lo tenemos en comunicación telefónica. Ayer hablaba con nosotros el abogado de la víctima, que nos decía no quiero contar mucho por un tema estratégico. Hoy vamos a hablar con Alberto Rivero, periodista de Chipoleti, que habló con el abogado de Axel, porque Axel y sus abogados también traen una estrategia, digamos. ¿Nos estás escuchando Alberto? No, 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 no. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, contanos, vos hablaste con el abogado de Axel, pero abogado de Chipoleti, porque yo justamente lo quería agregar cuando presentaba a Denise, que creo que tiene que tener por una cuestión de jurisdicción un abogado allá. ¿Esto es así? Claro, por obligación judicial el abogado que representa a Axel, o sea, el abogado de Censor, tiene que tener matrícula en la provincia de Río Negro. Viste que la denuncia se formalizó en la fiscalía de Catriel el día 16 de octubre, o sea, el miércoles pasado, el jueves, nosotros damos a conocer la noticia, y el día viernes de inmediato viajaron desde Buenos Aires los abogados particulares de Axel para buscar un abogado penalista de renombre y destacado acá en la región para que sea su defensor. ¿Se entrevistaron con varios o directamente ya sabían a quién buscar? Tenemos la información de que se entrevistaron con tres personas, pero finalmente se decidieron por el abogado Oscar Pandolfi, que es un abogado de prestigio y de renombre acá en la ciudad, y que tiene también, como alguno de sus antecedentes, haber defendido en su momento a un ginecólogo apellido Ansaldo, que está cumpliendo condena por varios delitos contra la integridad sexual de las mujeres acá en el Alto Valle de Río Negro. Ayer a la mañana, Oscar Pandolfi se presenta en la sede judicial de Cipolletti y fue designado como el abogado defensor oficial de Axel. O sea, ya Axel tiene abogado oficial allá en Cipolletti para esta causa. Desde ayer ya fue designado Oscar Pandolfi. Igual lo que creemos es que la estrategia judicial va a estar organizada en conjunto, ¿no? Desde Pandolfi, acá en la ciudad de Cipolletti, pero también en conjunto con los abogados de Buenos Aires. ¿Y qué te contó el abogado de Axel de allá de Cipolletti? ¿Qué nos puede contar? Bueno, es todo muy reciente. Recién, digamos, lo primero que está haciendo es leer la declaración de la joven, conocer algunos detalles de lo que fue el hecho, que fue en marzo del 2016, y están elaborando en conjunto una estrategia y lo están tomando muy en serio. Esto no es una denuncia que pasa a la ligera, ¿no? Es una denuncia gravísima que llegó a la justicia y que es muy probable que se le formulen cargos y que pueda llegar a juicio. Perdón, Alberto. ¿Dijiste 2016, marzo de 2016? Marzo del 2017. Ah, 2017. Ah, también dijiste 16. Porque dijiste 16 y... Perdón, sí. Perdón, sí. Perfecto. Perfecto. Y entonces, ¿cómo sigue? Bueno, ahora la estrategia la van a tener que idear en conjunto, pero la va a encabezar este abogado local, Oscar Pandolfi. Hay varios meses de acá hasta que, bueno, se definan lo que es la reunión de las pruebas, ¿no? Que la principal prueba en estos casos siempre es la declaración de la propia víctima. Digamos, es la prueba más importante porque, además, en el cuarto donde supuestamente ocurrieron los hechos estaba el cantante Axel y estaba la joven de Catriel. No hay testigos presenciales. Como suele pasar siempre en los casos de abuso. Generalmente no hay testigos. No hay testigos. Claro. ¿Y Alberto? Va a haber testigos que verifiquen que salió de una manera nerviosa del lugar, pero... Claro, los testigos que están buscando no son testigos presenciales, son testigos que estuvieron en el área y que podrían haber advertido la situación emocional de esta joven cuando salió corriendo al lugar. Pero notá que están preocupados, digamos, que le están dando mucha importancia a esto, que tienen miedo de llegar a juicio. Es así, imagínate, el día jueves se conoce la noticia y el viernes los abogados ya estaban acá en la ciudad. Así que esto fue súper importante y lo están tomando con mucha seriedad. Alberto, ustedes publicaron en el sitio que Axel intentó o se comunicó con la víctima después de lo que pasó como para, no sé si, tratar de callarla o que no contara. ¿Pero después del acontecimiento o después que se conoció que había pasado algo? No, después de lo que pasó... O sea, en el 2017. Sí, en ese momento. ¿Cómo fue? ¿Es así? No, esa información no la publicamos nosotros. No tenemos esa información de que haya habido algún tipo de contacto entre Axel y la víctima o Axel con los propios abogados que están representando a la joven. Eso hasta el momento no ha ocurrido. Ok, está bien. Está publicado en un sitio local, no sé si era el de ustedes o otro, pero bueno. ¿Y te acordás qué estrategia tuvo este abogado para defender al ginecólogo en su momento? Que está preso, ¿no? Que está preso. Mira, la causa contra el ginecólogo Ansaldo fueron varios juicios porque fueron varias causas por violación. Fueron causas importantísimas. La estrategia de los abogados defensores siempre que defienden a un abusador o a un violador, digamos, es ir en contra de la víctima. Claro, que nunca ocurrió, que miente. La única estrategia es que está mintiendo la víctima o la otra. Sí, pero hay veces que le buscan enfermedades psicológicas que, viste... Claro, en eso... Como intentaron con Telma. Claro, en ese sentido quería preguntar por eso, a ver qué estrategias... Porque muchas veces lo que se hace es embarrar la cancha, inventar cosas, inventar, por ejemplo, que la víctima quería tener algo o que estaba enamorada. Digo, ¿qué tipo de estrategias? Porque algunas son de una inmoralidad muy grande, por eso pregunto. Sí, estrategia en este caso en particular no la conocemos, pero sí conocemos antecedentes de que Pandolfi ha atacado a las víctimas de abuso sexual como indicando o dando a entender que ellas mismas provocaron el abuso, ¿no? Digamos, es una metodología muy utilizada por todos los abogados defensores de abusadores. Igual hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que es conocer un poco la idiosincrasia de Catriel, que es un pueblo petrolero, que es un pueblo muy pequeño y conformado por familias heteropatriarcales y machistas. ¿Por qué digo esto? Porque esto va en contra de esta joven que se animó a contar lo que sufrió y a denunciarlo, ¿no? Por eso estamos protegiendo desde todos los medios de la región y desde la justicia también a esta joven, para que la causa pueda avanzar. Ahora, yo pensé, mirá qué loco, Alberto, todo lo contrario. Dije, ¿con qué cara va a salir a la calle ahora ese abogado defendiendo un abusador de una de las chicas de ese pueblo, no? Lo pensé totalmente al revés, como bueno, como que el pueblo iba a estar indignado con esta situación apoyándola a ella, ¿no? Que iba a ser a la inversa. Claro, pero hay que entender que un abogado defensor es un derecho. Si no existe el abogado defensor que descienda al denunciado, no hay un proceso judicial que se pueda llevar a cabo, ¿no? Sí, pero igualmente de ahí... Pero supuse que igual, queriendo una chica en un pueblo en donde todos la deben conocer y sabiendo lo que pasó, creí que iba a ser más difícil para el abogado que para ella. Sí, el problema... Por lo que cuentan es el abogado. Y no hay un abogado, no es de Catriel, es de Cipolletti. La joven es de Catriel. Perdón, ¿pero este abogado también lo podría defender con las otras posibles denuncias? Aunque no sea la misma jurisdicción, porque las chicas me imagino son todas de distintos lugares. Hasta ahora esa información no la tenemos porque las otras posibles denunciantes, que serían alrededor de seis, no han formulado las denuncias en la Fiscalía. No se sabe de dónde son. Claro, pero hoy podría seguir el mismo abogado con todo... No, porque tiene que estar en cada lugar de donde es la chica. Por eso tuvieron que elegir un abogado de Cipolletti. ¿Y sabés cómo está la víctima ahora? Sin decir quién es ni nada, ¿sabés cómo está? Si estás atemorizada, si está bien, si está contenida. ¿Se sabe algo? Sí, toda la información que tenemos sobre la víctima la está aportando el abogado José Danchero, que es el abogado de Córdoba, que se está encargando del contacto con los medios. Dice que está muy protegida por su entorno familiar, por sus amistades, pero pasó dos años bastante duro, ¿no? En la que no se le creía mucho el relato y, bueno, digamos, le costó bastante denunciar. Y hoy, cuando abría en el programa, ustedes hablaban, ¿no? ¿Qué habría pasado si el video de Tini quizás no trascendía? ¿Qué habría pasado si Paula Agalloni no hablaba? Porque con Paula es con la primera persona que tuvo contacto y a quien le contó. Y, bueno, motorizó que vaya a Fiscalía y denuncie también. Es una fuente, ¿no? Es muy importante, es una cadena. No, y el apoyo de Lali es importante también, ¿no? Es importante, por eso sí, es una joven que queda. La red, ¿no? La red de contención de... Es muy importante, tengan en cuenta, nos separan 1.200 kilómetros de Buenos Aires y dos años pasaron del hecho. La joven no encontró esa contención en la ciudad de Catrell, que sí encontró en Paula Agalloni. Claro, ¿se decide denunciar a partir de esto, a partir del relato de Paula? ¿Ahí ella decide denunciar? Inmediatamente, cuando trascendió el relato de Paula en el programa de Pampita, la joven de Catrell le manda un mensaje privado por Instagram a Paula y empiezan a tener conversaciones. Ahí ella cuenta... Esto es lo que pasa, perdón, cuando muchas veces se cuestiona esto de, bueno, y ahora todos salen a hablar y todo. Claro, claro. No importa explicar y es, sirve que alguien cuente algo en la tele, bueno, pero el que uno cuente, a lo mejor, le da coraje a un montón de chicas, como dice, 1.200 kilómetros de Buenos Aires, y lo escucho y dijo, bueno, tengo más o menos en qué confiar, ¿no? Entonces está bueno que se hable de eso. En la ciudad donde es ella, ¿sabe? No digas, por favor, nunca el nombre, nada, no nos interesa para nada, pero quiero saber, el entorno de la ciudad, del pueblo donde ella vive, ¿saben quién es o puede caminar por la calle tranquila, sin que nadie le diga nada? Mirá, Catrell no tiene, no alcanza una población de 15.000 habitantes. Es una ciudad súper pequeña donde todos se conocen y todos se cuentan. Gran parte de la ciudad saben quién es, porque además se dedica, digamos, a ofrecer un servicio de salud que muy pocas personas lo ofrecen. Así que la gente del lugar sabe quién es. ¿Es una joven de qué edad, doctor? Perdón. O sea, actualmente. Periodista. Doctor. Actualmente tiene 22 años, así que creemos que durante el hecho tenía entre 19 y 20 años. Tengo una consulta, ella lo denuncia, pero ¿hay casos anteriores al de ella que vos estés enterado, aunque no lo hayas denunciado? ¿Se rumorea algo de eso? Hablando con varios colegas acá de todo el Alto Valle, porque Axel es un artista muy convocante y muy convocado en todas las fiestas populares del interior del país. Cuestiones similares se reproducían constantemente cada vez que se presentaban. Estamos hablando igualmente siempre de cuestiones en las que mediaba el consenso, ¿no? Esto estamos hablando de un abuso sexual, que es un delito. Perdón, pará, pará, rebobiname, rebobiname un segundo. ¿Pero qué tipo de cuestiones? Repetí lo que acabas de decir para que no hayan más interpretaciones. ¿Qué quisiste decir o qué dijiste? Que no me quedó muy claro. Cada vez que Axel pasaba algo... Que Axel solía invitar a fanáticas a su camarín. ¿Y a qué él solía invitarla? Pero eso era consensuado, Alberto. Era consensuado, claro. Por eso estoy haciendo la diferencia. Ahí no habría... Claro, cuando no hay delito, digo, es un tema de cada uno que hace lo que quiere su vida privada. El problema es cuando nosotros a lo que estamos apuntando... Salvo que ya son menores. Esperá, vos lo estás diciendo. Pará, vos podés invitar a gente a tu camarín porque te quieren conocer, sacar una foto. No, pero aunque fuera para tener relaciones sexuales, si es una mujer mayor y quiere hacerlo, nadie puede decir nada. Igual no sé si vos estás queriendo decir algo más que lo que estás diciendo o termina ahí lo que he contado. Creemos que hay algo más, pero al no haber denuncia es incomprobable también. Esperá, espera, espera, que quiero ordenar esto porque acaba de tirar una bomba que la quiero organizar un poco porque yo tampoco la digerí. Vos estás diciendo que cada vez que iba, porque es un artista convocante, siempre había algún rumrum de que pasaba algo con alguien, aunque no sea abuso, alguna situación incómoda, siempre pasaba algo. ¿Es lo que quisiste decir o por lo menos interpretamos nosotros? Sí, que solía invitar a jóvenes a su camarín para mantener algún tipo de relación consentida. ¿Y una situación fea que no sea la de la denunciante habían escuchado? No conozco hasta el momento situaciones de abuso sexual. Claro, Alberto... Sí, todas situaciones consentidas. Ahora, Alberto, una cosa, volviendo al caso de la denunciante. D'Antona dijo ayer acá que iban a pedir las cámaras del lugar donde pasó porque también las cámaras pueden mostrar actitudes, movimientos y más que coincidan con el relato. ¿Qué saben ustedes como periodistas del lugar, de lo que les han contado en off, de esa situación de gente que de pronto estaba en un lugar cerca, vio pasar algo, escuchó algo? ¿Qué se sabe como otros elementos del tema? Bien, mirá, muy interesante tu pregunta porque a raíz de eso hay información. Ayer ya se comenzó a tomar declaración testimonial a funcionarios del municipio de Catriel y también a miembros de la comisión directiva de la fiesta del 2017 por dos cuestiones. Fuera de ese cuarto había gente que advirtió la situación emocional de esta joven y también supo al momento del hecho qué es lo que había pasado. Entonces hay aquí dos cuestiones. O hicieron oído sordo para que la fiesta del petróleo siga como si nada, o tomaron una decisión política de no acompañar, no creerle a la joven y no denunciar porque se trataba de acceso. O sea que ya sale de esa situación angustiada y se lo cuenta a determinadas personas que no la apoyan. Es así, sale, lo cuenta, intenta denunciar y lo que ahora se está investigando es si la frenaron porque se trataba de Axel y no querían un problema mayor o si no le creyeron. Eso es lo que se está tratando. Igual las dos cosas son gravísimas. Sí, digamos que... O las dos juntas es gravísimo. Eso, hay potenciales cómplices. Pero lo importante es que había gente que supo al momento del hecho y no hizo nada. Ah, claro. Es grave. ¿Cómo se va a animar después de eso a denunciar? Claro, lógico. Alberto, gracias. Muy completo el informe. Muchas gracias. Saludos para toda la gente allá. Gracias a ustedes. Beso grande. Chau, Alberto. Gracias. Sí, qué bárbaro lo que contó. Lo de la complicidad política es grave. Esto lo de la fama me hace acordar a una cosa que yo encontraba en las cosas que leí, en los mensajes. Que me llegaron en su momento. Que era que él decía, cuando se negaban, era esto de... Te vas a privar de tener una relación conmigo, con Axel, como fanfarroneando. Es lo que hacía yo en las cámaras ocultas en joda, ¿no? Lo que yo decía es... No sé, yo no te consumía. Qué mal hacías. Soy una droga fantástica, es una droga divina. No te disfrutaba. Yo lo hacía en joda, me parecía hasta torpe decir esas cosas. Claro, me decía burdo. Bueno, pero él lo decía en serio. Vos hacías la parodia de lo que... Claro, justamente, no pensando en Axel, por favor. Del dana, del tipo de... ¿Cómo te vas a poder estar con este físico maravilloso? Claro, bueno, eso era... Ese era el humor que se manejaba. Eso es gracioso, porque además vos ridiculizabas, te decían que no y quedabas como un perdedor. Acá el tema es, le dicen que no y él igual quiere porque no soporta el... Claro. Recordemos que muchas figuras de la música, del rock, acostumbran a este tipo de manejos, ¿no? Y bueno, hay uno preso al dana, ¿no? Recordemos que cantaba No es No, también, ¿no? Sí. Qué cara. Y bueno, es como lo del ginecólogo violador también. Es como todo un espanto. Sí, sí. ¡Bando! ¡Bando!